¿Qué quieres regalar en esta Navidad? Más perdón, porque no hay un sentimiento más noble que olvidarlo todo y empezar de nuevo. El perdón es un acto de valentía que demuestra que hay amor sincero y verdadero, que Jesús nos perdona siempre. Y tú, abre tus puertas y acércate a la verdadera Navidad.